Oye mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en bodega O que te compre ese parto y que te dé la mesada Acúrrala de abutrín si quieres tener la vida bella A la 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 la, a la 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 A la 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 la, a la 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 Mira mi hermano, tienes los cables cambiados y tu cerebro tostado Acúrrala de abutrín si quieres poder llegar a viejo No esperes mi socio, una sopita en bodega Ay ya tu si estás dururado, ya tu no vive ni un rato, vive bien No esperes mi socio, una sopita en bodega Es que yo no te doy la mesada, ya tu no sirve pa' nada, óyelo No esperes mi socio, una sopita en bodega Ay no esperes no, no esperes no, no esperes no, 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 no Es que yo no te doy Música Bueno y qué, voy yo pa' colocar Música Música ¡Suéltalo! 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 ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Va!! No espere mis opciones, con las soplitas en botellín Ay, ya tú te estás sururazo, ya tú no tienes mis brazos y mi pie No eres mi opción, una sopita en botella, sopita en botella, sopita en botella Yo no te doy, no, 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 no No eres mi opción, una sopita en botella, no, 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 no te doy Ay, yo no te doy, no te doy, no te doy Con la sopita en montaña Con la sopita en montaña Con la sopita en montaña Azúcar, azúcar, otra vez Con la sopita en montaña Con la sopita en montaña Con la sopita en montaña Tienes los cables cambiados y tu cerebro rozado Dime bien Porque eres mi socio Con la sopita en montaña Gracias por ver el video